Andrés, Manuel López Obrador, presidente de México, desde Rosa Morada le mando un saludo y le informo, va una caravana de agricultores a la capital a exigir mejores condiciones para el campo, atiéndalos, platique con ellos y sobre todo revise si realmente son las necesidades que necesita el campo, esa gente lo único que anda buscando son beneficios de grupo, beneficiar a los que siempre se han beneficiado, a un grupo reducido de agricultores potentados que se han chupado el presupuesto de la nación destinado para el campo, a nosotros los agricultores de la zona rural nada o muy poco nos llega, revíselo, el campo realmente si necesita rescatarse pero verdaderamente la gente que si lo necesitamos de la zona rural, esos potentados no necesitan los recursos que nosotros necesitamos, ya es tiempo de que las políticas del campo cambien y de que esos potentados y ese grupo reducido de gente entiendan que México ya cambió y que esos líderes o pseudo líderes que realmente no nos representan a nosotros los agricultores de la zona rural, que nada más nos utilizan para fines electorales, el acarreo de gente ya es tiempo, es tiempo de que entiendan de que la gente ya abrimos los ojos y que no nos vamos a dejar que nos sigan utilizando. Les mando un saludo desde acá, de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, no se deje apantallar por esa gente, por esos agricultores o pseudo agricultores que no saben agarrar ni una pala ni un machete, aquí en el campo pero verdaderamente donde se necesite, donde se requiere el apoyo.